Había sentido aquella tierra como si fuese mía. Con un camino romano como guía voy soñando desde la cabra hasta la laguna grande. Las canciones cantadas eran ahora un eco de rocas de granito, talladas al cincel del agua. La pradera de pastos de Mesegosillo eran ahora mirjado y la noche dibujaba las cumpres glaciares. Una historia que nace uniendo puentes entre música y naturaleza. Aquí compartimos caminos y canciones donde reposan las estrellas que se cubran de la ciudad y que depositan su brillo. En los piornos que florecen en primavera. Donde las cabras posan para la foto y las águilas traslochan en un lugar llamado Hoyos del Espino. Y al alba la naturaleza siguió abriendo ese paso. Y solo el eco nos recordó que desde aquel Englishman y Credos la música es tan bella en la naturaleza que la naturaleza es pura música. Queremos contaros una historia. La de un festival que se celebra entre montañas y que ha influido en la vida de muchas personas. Así que hemos cogido un sillón y lo hemos plantado en el mismo lugar que han pisado un sinfín de artistas. Pero no les hemos sentado a ellos. Hemos sentado a esas personas que nos podían contar el lado más humano de esta tierra y este festival. No me lo creo ni se lo cree nadie de este pueblo. Cuando yo lo digo me dicen que si estoy loco siendo alcalde va a venir de Stil. Cuando me dice la Junta de Castilla y León y la productora que va a venir Stil pues no se lo cree nadie. Claro, en un pueblo de 450 habitantes que venga una personalidad de esas características nadie se lo pensaba. Se iban a espantar las cabras que aquí esto iba a ser un desastre. Todo lo contrario, nunca mejor dicho, se trajo a Stil que aparte de ser un hombre que ha defendido la ecología como nadie, ¿me entiendes? Ha defendido la naturaleza como nadie. Se hizo un programa en Canadá que se hizo unas declaraciones de Stil que donde más a gusto se había en su carrera profesional sentido cantando era en plena naturaleza no ellos de los pinos. Yo creo que aplaudían hasta las antillas de los pinos. Aparte de amigos, clientes fijos, aquí han venido músicos de Valencia que no entendían cómo un Stil habían hecho. Aquí han venido los andeses, aquí han venido a ver a John Foggett y por ejemplo 70 mexicanos que han venido a pasar un mes a España y se vinieron una semana a Gredos. Aquí ha habido un nivelazo con este concierto que ha dado mucho prestigio, mucha categoría, ha vendido muy bien el turismo en Hoyos del Espino y se le conoce a Hoyos del Espino a nivel no nacional, internacional, por el concierto de músicos en la naturaleza. Mira, yo he tenido la oportunidad de que la productora y la Junta se han portado muy bien conmigo, me dieron facilidades, me ponían la pulsera para que pudiera venir a verlo, he podido verlo porque tenía que atender a la gente y sobre todo todo el mundo sabe que yo he atendido desde el más chico al más grande, desde la Junta, desde el presidente de la Junta hasta el último obrero y los he atendido igual. A mí, Mark Nofle creo que ha sido el mejor junto con Stinde que ha venido. Indudablemente, yo estuve viendo el partido Portugal-Inglaterra, yo en Inglaterra, Ernesto, estuve en mi casa cenando, tenemos una plaquita puesta ahí en el destino, mi hija la estuve acompañando, es un personaje que trae una medida de seguridad y uno lo guarda a espaldas que creo que no se fían ni de ellos. De los negocios se hacen amigos, no de los amigos negocios, al final lo has hecho amigos a través de un concierto, buen comportamiento de ambas partes, resulta que hemos criado unos vínculos de amistades, mi hija, mi familia, la gente del pueblo con gente de fuera, pues hay un intercambio de amistades que esas van a perdurar, que es lo más grande que te queda en la vida. La primera sensación, la primera llegada, vamos a hacer un concierto aquí de Sting y nos encontramos que en la finca hay 100 vacas y bueno, pues la gente del pueblo tampoco entendía un poco lo que era, no asimilaba realmente el potencial de camiones, el potencial de gente y toda la infraestructura que iba a conllevar todo esto. También una finca, una finca vacía totalmente de todo. Entonces sí, sí, el pueblo, por supuesto que al principio receptivos, pero luego se fueron involucrando nos decían muchas veces estáis un poco locos, pero bueno, al final lo fomos llevando fenomenal y todos los que se fueron involucrando. Yo la verdad que me daba igual quien viniera a Gredos y quien estuviera en Gredos y que artista, si fuera internacional, español, para mí Gredos era algo especial, era sensaciones. Ya es que el primero es fundamental, el primero es el que te marca encima, fue un primero que yo creo que realmente no le ha superado casi nada, ya no hablamos de capacidad o de tal, pero del prestigio y lo que influye, el concierto que dio con sus pedazos de éxitos de toda la vida. He hecho grandes, grandes, grandes amigos, grandes amigos que ya, y cada vez que vengo, o sea, lo que necesito es verlos, necesito verlos, es lo que venimos diciendo, no sé, que Gredos es especial, con música, sin música, no sé, la gente es muy, muy, te trata con cariño, es paz, respiras, es sosiego, es de la serenidad, no sé, pero a mí Gredos es un, no sé, no sé, es que no sé, no sé, es que no sé, no sé, es que no sé, tengo idea. Yo lo noto en mis redes sociales, por ejemplo, cuando publicas cosas de músicos, cuando se dan las exclusivas que da Músicos Central de la Leyesa, que tú luego las multiplicas a través de tus perfiles sociales ves los comentarios de la gente y ves el sentimiento que tienen ellos de que vienen otra vez músicos en la naturaleza y te están dando abrazos con la gente que te encuentras de otro año, de Cuenca, de Segovia de Madrid de tantos sitios que cuando tú estás escuchando el concierto te vienen unos, te vienen otros te saludan, te dan el abrazo y le ves nada más que ese día, o sea, le ves una vez al año, pero la relación que tenemos es una relación de familia de familia musical la frase mía es ¿habéis visto alguna vez algo tan especial? ¿vivir un concierto en la naturaleza con el canto de los brillos? ¿lo habéis vivido alguna vez? no, es que conciertos vamos todos, conciertos vamos a muchísimos conciertos, pero un concierto en un entorno como es ahora mismo la fiesta, no sé si yo me quedé es algo único, es algo único sí, yo quiero decir una cosa mira, eso voy cuando vinieron su grupo ya tenía su trayectoria y yo me acuerdo que nos vio un grupo que teníamos una pancarta que ponía de músicos en la naturaleza el cielo y el hombre lo vio y se bajó del escenario tenemos firmada la bandera por él y la verdad es que fue un momento sin olvidar sin olvidar que nos vio un miedo a que nuestro espacio y su lugar pudiera tener el mínimo indicio de deterioro o que pudiera pasar algo que pudiera pasar en la ciudad y esa fue nuestra preocupación durante mucho tiempo, muchos meses un espacio natural, un concierto multitudinario porque claro, me parece que voy a decir por otro lado, la otra parte era como el sitio no puede ser mejor menudo en clave para hacer un concierto es un concepto un poco distinto al principio sí nos dio un poco de miedo desde el punto de vista de conservación sí que era un poco como a ver cómo hacen esto para hacerlo bien y que Gredos es muy amplio que hay muchísimas zonas en las que puedes caminar puedes disfrutar de la naturaleza tú solo, en contacto directo y es ir dándoles pautas pues empezamos siempre indicándoles bueno, si estás en la misma carretera de la plataforma acércate hasta la sierra disfruta de una zona alta, allá de montaña muy cercana a los 2000 metros empieza a caminar puedes ver las cabras puedes disfrutar de un contacto directo con mucha fauna, con mucha flora empieza poco a poco disfruta del río, de sus gargantas descubre sus pueblos habla con la gente y es un contacto yo siempre digo que Gredos es infinito pues Gredos cuando acaba el día cuando has hecho una excursión preciosa cuando has estado disfrutando del paisaje maravilloso llega la noche y tenemos todavía una sorpresa ahí escondida y es que tenemos uno de los mejores cielos de España y de su del mundo o sea, tiene el reconocimiento internacional que es ese reconocimiento Starlight y hoy en día tenemos dos certificaciones destino turístico Starlight fue la quinta en el mundo en certificarse y reserva Starlight de toda la zona que vemos al fondo de Gredos eso significa que en Gredos por las condiciones que tenemos por los altos que estamos por la cantidad de noches que tenemos despejadas y por la baja contaminación domínica tenemos un cielo espectacular pues yo tengo que decir que yo siempre he sido reacia al concierto de músicos en la naturaleza por mi gran preocupación por proteger el espacio pero ya después de tanta sedición y de ver que ha funcionado tan bien y que el público que viene es tan bueno, es tan agradecido y es tan comprometido con la naturaleza pues yo invitaría a los que no lo conocen a que vinieran al concierto de músicos que se dejen que se dejen envolver por la música y por nuestro espacio y que luego vengan otro día el que quieran pues yo me ha pasado eso como bastante desde los grupos nacionales porque eran muchos de los que eso conocías de pequeña y han estado en la Casa del Parque y han entrado entonces que al final te vengan artistas Miquel Erecho que lo había escuchado de jovencísima un montón y que te venga ahí o los hermanos Auserón y esos encima has tenido contacto y les has enseñado a la Casa del Parque que es decirles se lo he enseñado bueno me han chapado puesto y el verlos allí en la Casa el que nos dedicaran en el libro y es pura poesía lo que te ponen Dolores o Riorda pues al final es gente que dices no me hubiera imaginado en la vida haberlos visto aquí a un metro o eso haberles estado contando que tiene granos de especial mientras grabábamos conocimos a Eduardo Palencia un músico y poeta que procede de otro parque natural el de Doñana él no conoce ni nunca ha estado en el festival pero como es músico y estamos en la naturaleza le brindamos nuestro sillón y esto fue lo que nos regaló hay un rey que se llama libertad vente vente a jugar con las estrellas vente vente ay vente a volar vente vente a jugar con las estrellas vente 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 a volar vente vente a jugar con las estrellas vente 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 a volar vente 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 A mí ellos en la provincia de Ávila, pues son muy raíces, porque en esta tierra nacieron un poco más abajo, a los primeros nacieron y crecieron mis padres y yo prácticamente he pasado aquí todos los veranos de mi vida y conocí la playa con 15 años, eso es un titular, los periodistas, ¿por qué?, porque con tanta naturaleza alrededor era muy difícil escapar de ella, ir a la playa, pues después de 15 años conocerla. El festival fue en el año 2014, cuando tocaba a John Soberti, líder de la Fiegel's Creek World Revival, y estaba de telonero Roseldo, si no recuerdo mal, y ese fue el primer año que aterricé en el Festival de Músicos de la Naturaleza, y fue llegar a Hoyos del Espino y descubrí el orgullo de Puebla, así, así, porque de repente, bueno, pues para preparar el recopaje que estábamos haciendo para Comando Actoridad, para Comando Aso, que es la versión de La Niega, hablé prácticamente, no te voy a decir por medio pueblo, porque entonces creo que el censo eran 400 vecinos. Y todos coincidían en, mira lo que tenemos, mira lo que hemos hecho, y qué orgullosos estamos de esto, ¿no? Si en el primero fue el orgullo del pueblo, el segundo fue la naturaleza extraordinaria, y una cosa que me parece muy importante de este festival, y que creo que no lo tienen otros festivales de España, y es que concentra un público muy heterogéneo y muy determinado. Aquí puedes encontrar al abuelo, al padre y al adolescente juntos, en el mismo escenario, que es, que es, bueno, creo que es el mismo escenario, que es tan para las otras que me llamaron la atención, ¿no? Al ver el escenario, por primera vez, pues, ya lo sabéis, que el escenario, las vacas pascando, y luego, cuando se me pasó, cuando estábamos, ya terminando con una de las entrevistas, se me pasó muy curioso, ya que lo tenía otra forma de vacilar, y que en vez de ir a una sola, me quedé como por la parte de atrás, por la barrea, por la parte de atrás, me quedé hasta aquí, ¿no? Y listo. Y también volvieron a sacar este orgullo de, pues, fíjate, este es el mejor año, y yo creo que cada vez que he venido, me aportó el tumor mismo, porque cada vez tenía más gente. Y sí que recuerdo que, cuando era muy divertida, me decían, han sacado las vacas para meter unos becerros. Bueno, claro, si ya hablamos de la gastronomía, del comercio y del comercio, de todos los descubrimientos, ese chuletón de vaca avileña, que después del concierto sienta bien, bueno, después del concierto y después de subir y bajar de la vacuna del día de antes, ¿no? Y las patatas peluchonas, revolconas o machaconas, que depende de donde, de donde se haga, que son tan muy sencillas y a la vez tan difíciles, ¿no? Pues bien, que tengan el paurel, el pimentón, la patata de la tierra y el manejo del morfero, para que queden bien. No soy especialista en música y no quiero equivocarme, pero creo que muy pocos festivales en España tienen esa conjunción de generaciones en un mismo sitio, vibrando con la música y con la naturaleza. Vemos en un pueblo de 400 habitantes, en donde, por ejemplo, hoy, nada más que echamos pájaro, y de repente nos dijeron que iban a venir 15.000 personas. Y eso, pues, es una cosa que siempre estremece. Pensar que en un sitio que vive de esta forma, tranquilamente, en donde, bueno, trabaja los kilos de semana, se van a meter 15.000 almas, que no conocen además, y que no son montañeros, que no es el cliente habitual de la Sierra de Gredos, pues es un poquito duro. Y la verdad es que me costó mucho este espacio. El día siguiente del concierto. Cuando nos levantamos el día siguiente, el domingo, parecía que no había habido aquí 15.000 personas. Estaba todo limpio, no quedaban coches, no quedaba nadie. Había salido todo bien. El coñón que hay en estos tiempos no os lo voy a contar, que ya lo sabéis, pero al día siguiente, esto estaba muy pesado. Pues lo que me decía, pues era un día de mucho trabajo, de mucho estrés, pero que no pasaba nada. Bueno, pues por muchos motivos, por muchos motivos y distintos motivos. El de Dilan y Amaral. Primero, yo había estado ya en tres o cuatro conciertos de Dilan, me habían encantado. Este dejó mucho de desear, debía haber comido mal o dormido mal y bueno, pues no fue todo lo entregado que se le supone a un artista. Cantó como canta, pero no hubo feeling con el artista. Y en cambio, cuando salió Amaral, remató un concierto espectacular con la voz que tiene Amaral, que es espectacular, con Juan Aguirre, por supuesto, y con el equipo que llevaba. Y levantó, si quedaba algo por levantar esa noche, todo el pabellón. Bueno, eso ya para gusto los colores. Algunos han estado, por ejemplo, Joaquín Sabina, no pude venir a verle porque seguía trabajando en el restaurante. Me encantaría que volviera. Joaquín, por favor, por favor, ven a vernos otra vez. Hay mucha gente que podría venir. Otros ya no pueden venir. Me hubiera encantado que viniera León Arcoen, que aquí lo mismo. Yo creo que él hubiera sido el primero en disfrutar. Bueno, y gente modernilla, pues, no lo sé, no tanto. Gente de hace muchos años, que es a lo que estamos acostumbrados, pues, pues eso es horrible. Sprinting sería la pena. Pero le llamo y no me lo pongo. Se sube a la sierra, pero ya es un punto de reconocimiento. Mucha gente, cuando viene a nuestro parque de aventuras, le estamos intentando indicar dónde está y cuando ya le hacemos la aproximación hasta aquí, dice, ah, del frente del concierto. No está. Es un punto de referencia clarísimo en la Sierra Alegre de Salón. Es una sierra que tiene su cara y su cruz. Es una montaña, en principio, muy accesible, muy bonita, pero es alta montaña. Estamos hablando de picos de más de 2.500 metros de altura. Con muchas caras. Desde las unas primaveras espectaculares, todo lleno de diurnos. La sierra se convierte en amarilla. Pasando por el blanco del invierno, cuando nieva, cuando aquí en el pueblo estamos tres días aislados a la primavera. Ahora mismo, cómo estamos, todo verde. Bueno, el verano, fabuloso. Temperaturas más que asumibles. Tiene la gente de Madrid de 40 grados, le decimos que se traiga chaqueta. Y a las 9 de la noche está buscando como loco dónde comprar una chaqueta, porque no nos ha hecho caso. Por la tarde y por la noche, el verano aquí, hace fresco. Evidentemente, Gredos, el principal atractivo que tiene, de donde vivimos, es la montaña. Nosotros, si estamos aquí afintados, es porque hay un sitio y un glaciar. Se afincó la gente en un sitio que era productivo y, efectivamente, Gredos, al final, es la montaña, es el primer recurso que tenemos para que vengan y nos conozca todo esto. Pero también quiero destacar mucho el valor de las personas, las personas que se afincan aquí en estos pueblos, que son capaces de montar negocios y estructuras turísticas que soportan esa afluencia del público, que dan esa cobertura y ese servicio que hoy día está tan demandado en estos núcleos rurales, lo que llaman la España vaciada. Además de la calidad de los productos, yo creo que se le da un valor humano y un trato muy cercano. Así como en sitios costeros o sitios masificados, grandes urbes, quizá la gente se esté fijando más en pequeñas cosas, en decoraciones y tal. Yo creo que aquí la gente viene buscando sencillo de las personas, un producto que sea sencillo pero que esté bueno. Pues como esterero ya imagínate el cague para dar servicio y cobertura a un público tan extenso. O sea, increíble. Todo ese público que viene por aquí tiene que pasar por algún sitio y esa pasada, siempre que hay una pasada de público genera beneficio. Todo controlado y como está, yo creo que es perfecto. Y aquí el público lo que viene buscando, sí, voy a hacer una actividad, quiero comer bien, pero también quiero que me atienda alguien que sea cercano, que me reciban en una casa rural con unos productos típicos, que yo le pueda preguntar en cualquier momento, cualquier cosa, cualquier actividad, ¿qué puedo ir a ver, qué puedo ir a hacer? Y eso al final es la esencia del turismo rural. El turismo rural lo que quiere es cercanía. Por supuesto, sin pasión no hay nada, hagas lo que hagas. Seas un artista internacional de música, seas un director de cine, seas un cocinero, seas un camarero, te dediques al turismo activo o un simple informático. Al final a todo hay que ponerle pasión. Y creo que la pasión en una profesión es lo más importante que hay. El Festival de Música en la Naturaleza para mí es una enorme ilusión, un anhelo que siempre quisimos desarrollar, siempre quisimos unir música en la naturaleza y, bueno, hasta que encontramos un sitio donde eso fuera posible incluso físicamente. Las primeras pruebas de sonido que hicimos aquí en este entorno fueron maravillosas. Los propios ingenieros de sonido que han comprado en Astin ya me dijeron que se conseguía un sonido espectacular. Te digo que el día que vimos a Astin aterrizar un helicóptero aquí al lado del Prado del Bajar, pues realmente son saltando al aire. Vivimos tanto tiempo intentando conseguir hacer el festival. Pues orgullo, porque es orgullo. Poder ver una gira de alguien que estaba aquí en Redo, en los grandes, y poder ver el nombre del Espino. Pues seguramente responsabilidad. Yo creo que las personas que aquí vienen, de las primeras ediciones, había una tremenda precaución porque tuvieron un comportamiento adecuado en el sitio donde estamos, en el pacto regional, porque efectivamente el festival de rock siempre tiene unas connotaciones negativas y para mucha gente, respecto al comportamiento de las personas que asisten, pues aquí pudimos demostrar que somos así. Las personas que vienen en un concierto son gente muy respetuosa, en el momento respetuosa que están y que tienen un comportamiento adecuado. Y eso define muy bien las personas que cada año vienen. Yo siempre recordaré a... El texto del Magnofle, y el concierto de Julieta sonando aquí a las 12 de la noche en ese auxilio, y más que a la gente cantándola, aquel silencio que acompañaba a los punteos de guitarra del Magnofle. Yo creo que eso... No, yo. Muchísima gente que ha pasado por Redo, o sea, también ese concepto lo recuerda, como los silencios de Redo, como aquellos momentos inolvidables, irrepetibles, pero con satisfacción siempre, muy bien, cansancio en absoluto, porque son bastante extenuantes los conciertos, y sobre todo ganas de dar forma igual a veces al cartel del año siguiente. Para mí siempre es una enorme ilusión poder terminar una edición y ser capaz de anunciar cuanto antes el cartel del año siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!